hola qué tal amigos yo soy nick bienvenidos a un nuevo vídeo lo prometido es deuda en este informativo y corto vídeo les va a explicar cómo se gradúa la altura de la luz en todas las apaches 160 180 200 no importa es muy fácil como podrán observar en esta parte clásica que es modelo 2020 con farola halógena encontramos este tornillo en el cuello de la moto lo que llamó el cuello detrás de la farola si giramos la dirección a la derecha vemos este tornillo con ese tornillo lo que vamos a poder hacer es graduar la altura de la luz en caso de que la tenga muy al piso y no vea hacia adelante la podrán graduar o viceversa si tiene una apache del farol a led una apache sejona es exactamente igual tiene el tornillo en la misma posición tiene variaciones mínimas y el concepto es exactamente el mismo con este tornillo vamos a poder graduar la luz por si se tiene la luz demasiado alta si se da cuenta de que por ejemplo en bajas está encandelillando a todo el mundo pues las pueda bajar un poquito porque tampoco es pero tampoco es bueno para usted si tiene la luz muy alta la luz que se concentra en el camino va a ser menos intensa y va a tener menos visibilidad si la tiene muy baja entonces no va a ver hacia adelante y la luz va a perder en cada curva es muy fácil con ayuda de un destornillador lo más pequeño posible en este caso de estrella pueden girar el tornillo en el sentido del reloj para bajar las luces si lo giran hacia la derecha la luz se va a bajar un poco si lo giran hacia la izquierda la luz va a aumentar su altura así que eso depende de su necesidad lo que tiene que hacer es pararse directamente en la carretera y darse cuenta con las bajas y de pronto la luz le está pegando en la cara a las personas o en los vidrios a los carros o en el techo de las casas si está muy alta la tiene que bajar ahora si usted no cuenta con un destornillador pequeño para eso no se preocupe por un costado puede hacerlo también con un destornillador de pala si es que el tornillo aparte de tener la cabeza de tornillo y aparte de estrella y aparte de ser hexagonal tiene también estas ranuras para que usted pueda hacerlo por un lado bueno por un costado con el destornillador de pala delgado y largo puede girar los piñones los dientes de piñón de manera todo lo que usted necesite hacia arriba para bajar la luz o hacia abajo para aumentar la altura de la luz es bastante fácil es un concepto bastante sencillo usted simplemente tiene que practicarlo sacar su moto ver cómo está la luz girar el tornillo hacia un lado y si vio que no era el resultado que usted quería pues le da para otro y ya si lo que quería era bajarla y la subió más y la subió pues tele para otro lado y si la quería era subir pero al darle vueltas lo que hizo fue bajarla pues dele para otro lado es bastante fácil hacia la derecha aún hacia la derecha se baja el nivel de la luz hacia la izquierda se sube la altura de la luz recuerden que esto es esta información es útil para cualquier apache 160 180 200 lo pueden hacer desde atrás de la farola como lo estoy haciendo ahora mismo por este lado o también con el destornillador de pala si ustedes se preguntan cómo debe quedar bueno y cómo es la posición correcta de luz así es como debe quedar luz este vehículo está más o menos a unos 40 metros de distancia y así es como se tienen que ver las bajas si se dan cuenta en el supuesto de que este vehículo viniera de frente a nosotros no le vamos a dar directo en la cara no le vamos a dar en los ojos ven esa moto del fondo la luz alta le da al piloto ya la persona que va conduciendo y la luz baja se va completamente horizontal hacia adelante de forma que no le golpea a nadie que viene de frente en los ojos y si alguien va delante suyo en el mismo sentido pues no le golpee los espejos retrovisores de los lados o el espejo trasero que tiene en el centro y arriba del panorámico entonces es bastante importante graduar la luz recuerden si está muy alta se va a perder concentración y usted va a ver menos si está muy baja se va a perder profundidad y usted va a ver menos procure regularla lo más horizontal posible si este video le sirvió le fue ayuda compártalo de like comente suscríbase esto ha sido nick rider con muchísimo gusto para todos ustedes que tengan un excelente día tarde o noche se cuidan se bañen y chao chao